Hey men, que onda men, oye, solamente quiero decirte amigo mío, estamos contigo, no estás solo, a todos nos puede suceder que nos aparezca una tóxica como esa, pero no te preocupes amigo, saldrás adelante, somos muchos y todos nos apoyamos, no te preocupes, ya sabes, todos somos uno mismo, esto va para Johnny Depp, ok, Johnny, Johnny, no te aflijas, a todos nos sucede, pero hay que saber decir no, ¿verdad tú? Sí, un hombre no es payaso, y tú eres mi Jack Sparrow, así que todos contigo, corta.